Hasta cuando de 10 personas en Gran Bretaña podía caer en la pobreza energética, cuando el precio a tope suba nuevamente este otoño, dijeron los jefes de energías a los parlamentarios, mientras pedían más apoyo del gobierno para los hogares vulnerables, que enfrentarán un invierno verdaderamente horrible. Michael Lewish, director ejecutivo de EON UK, dijo que entre el 30% y el 40% de las personas en Gran Bretaña podía caer en la pobreza energética a partir de octubre, cuando se espera que el regulador de industria, Ofgem, vuelva a establecer el límite anual de tarifas. Esperamos un impacto severo en la capacidad de pagos de los clientes, dijo los parlamentarios en el Comité Selecto de Estrategia Comercial, Energía y Individual en el Parlamento, y agregó que esperaba que las deudas de los clientes aumentaran un 50% o 800 millones de libres esterlinas.